Apocalipsis capítulo 21 Vamos a leer los primeros ocho versículos. Apocalipsis 21 nos dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21 Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21 Las ventanas de toda la expectativa de vida que tenemos más allá de la muerte, más allá de la segunda venida de Cristo. Y lo hace para que veamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Porque esperamos según sus promesas, dice la escritura, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo tanto se nos abre una ventana para darnos algunos datos sobre las moradas celestiales y aquí nos vamos a dirigir. Este pasaje de Apocalipsis 21, los primeros ocho versículos que hemos leído, forma una unidad hasta el versículo 5 del capítulo 22 donde se nos va a detallar toda nuestra herencia con los santos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir? Cristo murió por nosotros, Dios nos hizo miembros de su familia y por tanto herederos del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra herencia? Todos los que tenemos padres, que evidentemente somos todos, hemos recibido algo de herencia. O nos han dejado propiedades, o nos han dejado deudas, o nos han dejado objetos sentimentales. Todos tenemos una herencia. ¿Cuál es la herencia que nuestro Padre en los cielos nos ha dejado? Nuestro pasaje de los primeros ocho versículos de este capítulo 21 nos presenta a grandes rasgos el entorno del cielo, los habitantes del cielo, las condiciones de esa herencia en los cielos. Y el resto, a partir del versículo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 22, nos va a mostrar el desarrollo en detalle de todo lo que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. La nueva Jerusalén. ¿A qué nos va a exponer esta herencia? ¿En dónde vamos a habitar? ¿Qué es lo que tiene esta Jerusalén celestial? En eso llegaremos, pero hoy nos vamos a quedar un poco antes. Vamos a ver concretamente lo que resalta de estos primeros ocho versículos que nos menciona aquí el capítulo 21. Se puede dividir, como decía en dos partes, los primeros cuatro versículos donde se muestra la visión del nuevo mundo con la iglesia, la clase de vida que está preparada para los creyentes. Y a partir del versículo 5 hasta el 8, donde vemos a Cristo sentado en su trono con todo lo que esto implica. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que va a traer Cristo sentado en su trono? Así que vamos a seguir esta misma línea de pensamiento para ser instruidos con estas verdades. Y vemos en primer lugar la visión a la que nos expone el apóstol Juan. Vi cielo nuevo y tierra nueva. En el último y gran día de la historia, y estamos en el día del juicio final, cuando Cristo vuelva para sacar a la luz la verdad de todas las cosas, todo lo que hoy conocemos, tal y como es el mundo que hoy conocemos, dejará de existir. Es decir, entramos en otra dimensión completamente distinta en cuanto al mundo que nos envuelve. Es el impacto que produce la llegada de Cristo. Y es la instauración de su reino en un universo donde el pecado no va a existir más. Eso es algo incomprensible para nosotros, ya lo hemos dicho en otros sermones, porque en nuestra experiencia no podemos entender qué puede ser un mundo sin pecado. No podemos entender qué puede ser un universo sin pecado. Y no podemos entender, desde luego, qué puedo ser yo sin pecado. Es inexplicable para nosotros. Está fuera de nuestro entendimiento y de nuestra experiencia. Por lo tanto, esto es algo que es sorprendente. Todo lo que el pecado ha provocado a nivel cósmico, dejará de tener efecto. Todo lo que Adán trajo como maldición para toda la creación, dejará de tener efecto. Esta es una parte de la redención. La presencia de Dios será de tal magnitud, será tan real, será tan cercana, será tan completa, que los cielos y la tierra por entero serán renovados. Renovados por completo. La creación volverá a ser lo que fue en su origen, antes de que Adán pecase. Dios establecerá su tabernáculo entre los hombres, como lo tenía antes de que Adán pecase. Él mismo morará con los hombres y por esta razón el cielo y la tierra serán renovados completamente para dar su entrada a nuestro Dios eterno. Va a dar cabida a la presencia de Dios. Y va a dar también un entorno adecuado para la vida de los creyentes que tendrán sus cuerpos glorificados. Por lo tanto, estamos hablando de otro entorno completamente distinto al que conocemos ahora. Si recordamos el principio de la creación, vemos como Dios habitaba con el hombre en el paraíso. Dios se paseaba con Adán en el huerto del Edén. La presencia de Dios estaba con el hombre. Era cercano. Podía hablar con él. Paseaba con él. Había una cercanía y una intimidad increíbles. Pero la entrada del pecado, ya vemos lo que causó. Esto contaminó el alma, contaminó el cuerpo, contaminó la tierra, contaminó el universo. Absolutamente todo quedó maldito. Y por lo tanto Dios ya no podía permanecer en la misma situación de comunión con el hombre. Ni tampoco con su creación. Tampoco. En el mismo momento en el que el hombre pecó, el hombre atrajo sobre sí la maldición y el hombre atrajo sobre la creación la maldición. En ese preciso momento Dios expulsó al hombre de aquel lugar. Ese paraíso fue guardado y protegido de manera que el hombre no pudiera tener bajo ningún concepto acceso al paraíso que había perdido. Y esto implicaba también que el hombre no tenía acceso a Dios. No solamente fue expulsado del paraíso. Fue expulsado de la presencia de Dios. Por causa de su desobediencia, la presencia de Dios ya no estaba en el corazón del hombre. La presencia de Dios ya no estaba como se manifestó en un principio a lo largo de toda la creación. Ahora el corazón del hombre es el entorno donde se puede encontrar el pecado. Está podrido y corrompido completamente. Nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, absolutamente todo, está pervertido y corrompido. Y la tierra que Dios la creó para su gloria, también la tierra quedó contaminada. Ahora la tierra es el lugar donde habita Satanás y sus huestes. Es donde despliega todas sus armas poderosas para acabar con el nombre de Dios, para acabar con el Evangelio, para acabar con el testimonio de las Escrituras, para acabar cualquiera que sea lo que el hombre pueda entender bajo el nombre de Dios. Y por lo tanto lleva a cabo una obra siniestra. Pero Dios por su gracia, y es lo que encontramos de una manera metódica en las Escrituras, vuelve a tomar la iniciativa. Dios vuelve a tomar la iniciativa y quiso volver a restaurar la situación que la tierra y el hombre tenían antes de la creación. De manera que en su propósito eterno, determinó llevar a cabo su plan de redención. Un plan de rescate para sacar de la muerte al que estaba sometido a la muerte. A pesar de la caída del hombre, por tanto, a pesar de estar muerto espiritualmente, a pesar de ser un enemigo de Dios, Dios toma la iniciativa para mostrar su misericordia y su gracia. Un despliegue increíble, infinito, de su paciencia, de su bondad, de su misericordia, de su amor. Dios escogió a un hombre, Abraham, y de él hizo un pueblo para que su gracia y su poder fuese manifestado al mundo. Fueron esclavos, como recordaréis, en la tierra de Egipto. Recordaréis también que Dios les sacó por medio de su mano poderosa de aquel lugar en el que estaban esclavizados y les llevó a la tierra prometida. Tierra que ellos no habían plantado, casas que no habían construido, plantas que no habían hecho ellos para su bienestar. Y Dios les dio la tierra de Canaán en heredad. Durante su peregrinaje, en su misericordia, Dios les mandó a hacer un tabernáculo para que su presencia descendiera entre su pueblo. Y así encontramos como en Éxodo, capítulo 25, versículo 8, Dios les da este mandato. Haréis un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La misericordia de Dios se ofrece. Dios va a poner su tabernáculo en medio de su pueblo. Su presencia va a estar guiando a su pueblo. Y en el capítulo 25, versículo 22, nos dice la Escritura, De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo le mandare para los hijos de Israel. Dios iba a empezar a revelar, a dar a conocer su palabra, su voluntad, para estar en medio de su pueblo. De manera que Dios estableció también, mediante las leyes levíticas, estableció los sacrificios para que su pueblo tomase conciencia de lo que era necesario para limpiar sus pecados. Se presentaban delante de Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Los sacrificios simbolizaban como alguien tenía que tomar el lugar de la culpa y tenía que derramar su sangre, que es su vida, para poder acercarse al Dios vivo y verdadero. Dios también les dio las leyes para que Él pudiera permanecer entre ellos. Les indicó lo que tenían que comer, cuáles eran los alimentos limpios, cuáles los inmundos, qué animales eran limpios, cuáles inmundos. Y como si se contaminaban comiendo algo inmundo, debían salir del campamento hasta la noche, porque Dios estaba en el campamento. Por lo tanto, era un lugar santo y ellos se tenían que apartar, porque Dios estaba en medio de ellos. Tenían que ser santos en el campamento, porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y por lo tanto, solamente la santidad era permitida. Se nos muestra que allí donde Dios va a morar, es preciso que ese lugar sea purificado. Y por lo tanto, todos aquellos que quieren andar de acuerdo a la salvación, tienen que andar también en santa manera de vivir. Tienen que ser santos. Ser santos, porque yo soy santo. Por lo tanto, se nos invita, se nos indica y se nos exhorta a que seamos santos como Dios. Recordaréis el caso de Nadab y Abiú, como entraron en la morada de Dios e hicieron lo que Dios no le había mandado. Vamos a traer alegremente lo que a nosotros nos parece que podemos traer para la adoración a Dios. Trajeron lo que no debían y murieron. Dios dijo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Por lo tanto, quienes se acercan a Dios deben ser santos. Deben estar limpiados de sus inmundicias. Deben haber descansado en la sangre y en el sacrificio de Cristo. Eso mismo lo vemos también cuando Dios ha querido venir a morar en los corazones de los hombres. Pero para que Dios more en el corazón de los hombres, es necesario que Cristo lave y limpie primeramente sus corazones de sus pecados. Esto es la obra increíble que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos encontramos a la iglesia como casa de Dios, que tiene que estar purificada de sus pecados por la sangre de Cristo. Y tiene que andar en santidad de vida. Tiene que andar en obediencia a su palabra. Porque si no es así, Cristo se queda fuera de la iglesia. Y la iglesia pasa a ser sinagoga de Satanás. A algunos le cherrían los oídos cuando decimos estas cosas. Pero es algo que enseña la Escritura. Una iglesia que no anda de acuerdo a la ley y a la norma que Dios ha establecido en su palabra, no es iglesia. Es una sinagoga de Satanás. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de asistir a un lugar donde hay una sinagoga de Satanás. Porque el título de la entrada que pone iglesia, está muy bien y muy bien decorado. Pero desde luego no se puede llevar a un engaño. Nosotros tenemos que ver, tenemos que oír y tenemos que discernir. Y desde luego no nos tenemos que sumar a aquellos lugares donde no se predica el Evangelio de Cristo. Sino que aquello se ha convertido en una sinagoga de Satanás. Y lo mismo ocurre con el cielo y la tierra nuevo. Son purificados en la segunda venida de Cristo. Porque Dios mismo va a estar otra vez como al principio. En medio de su creación. La presencia de Cristo va a ser de tal magnitud entre los hombres. Que no solo los hombres que están en ese cielo nuevo y tierra nueva. Habrán sido purificados y limpiados con la sangre de Cristo. Sino que el cielo y la tierra. Serán liberados de la esclavitud de la corrupción. A la que Adán por su pecado sometió a toda la creación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8.21 nos dice. Que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es un asunto cósmico. No solamente tiene que ver con la redención de los creyentes. Tiene que ver con la liberación del pecado del universo. Esto no es algo nuevo que nos narra el libro de Apocalipsis. Y que no se cita más en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo ya vemos que lo ha citado. Y si nos vamos al Antiguo Testamento. Hay textos recurrentes que nos hablan sobre este asunto. Esa increíble obra ya ha sido anunciada por Dios. Desde tiempos antiguos por medio de sus profetas. El profeta Isaías en el texto que leíamos en la introducción. Capítulo 65. Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria. Ni vendrá más al pensamiento. Isaías. Siglos antes de que Cristo naciese ya estaba anunciando. Lo que en la redención de Cristo en el día de su segunda venida. Traería juntamente con él. La escritura enfatiza que esto no es un proceso natural al que se dirige nuestro mundo. Es decir. Es lo que pensaba la gente del mundo a finales del siglo XIX. Empezamos a ser tan buenos. Tenemos tanta ciencia. Las artes. Las letras. Empezamos todos a ser tan buenos. Que pronto se erradicarán las guerras del mundo. Pronto se erradicará el hambre. Pronto se erradicará el egoísmo y el orgullo. Y todo lo que el ser humano tiene contra su prójimo. Pronto ocurrirá todo esto. Y pronto vino la primera guerra mundial. Y aún no estaban todavía despejados en su mente de la primera guerra mundial. Y vino la segunda guerra mundial. Por lo tanto esto no es lo que no es la naturaleza bondadosa. La naturaleza del hombre. Bondadosa es a lo que nos lleva. No. Lo que Cristo va a hacer es algo de un impacto colosal. Y lo va a hacer por su voluntad. No porque el mundo evolucione hacia esa bondad que todos quieren tener en mente. Es una intervención especial y exclusiva de Dios. Es una obra de recreación. En la segunda venida de Cristo encontramos como Él interviene para purificar y transformar la tierra. El cielo y la tierra. Todo será purificado. No solamente juzgará a todos los hombres y sus obras en el día del juicio. Sino que toda la creación se verá envuelta. Porque es una acción que afecta al universo por completo. Es decir, la llegada de Cristo en su segunda venida es algo colosal. Es universal. Su alcance es universal. Es como la obra que Dios hace en la conversión. En esto entramos en disputa con muchos de los que se llaman creyentes que creen que el cielo nuevo y la tierra nueva es que todo lo que existe hasta nuestros días desaparece fruto del fuego y que se crea otra cosa nueva. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que se recrea. Que se restaura. No que se crea otra cosa. No que se crea otro mundo. No que se crea otro cielo. No. Sino que lo que hay se restaura. Y es como la obra que Dios hace en la conversión. Dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando vemos a un pecador, pecador, y luego vemos a un pecador redimido, ¿Cuál es la diferencia que encontramos en su físico? Absolutamente ninguna. Es una obra que Dios ha hecho en el corazón. Es una renovación. Es una recreación. Lo ha creado de nuevo. En la segunda venida de Cristo, el efecto de su llegada y de la erradicación del pecado es también así. Es una recreación. Vuelve a crear otra vez de lo que ya hay. Pero no quita lo que hay para poner otra cosa en su lugar. No. Es lo que hay, lo renueva. Lo renueva por medio de su espíritu. Encontramos que los redimidos son transformados. Es la primera obra que Dios hace en esos cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto no es la destrucción del mundo. Es la creación nuevamente del mundo. Sobre lo que ya hay. Cristo toma un mundo lleno de pecado y lo vuelve a recrear. Esto es lo que Dios hizo también en su creación. Si nos vamos a Génesis capítulo 1 a partir del versículo 2. Vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y empezó Dios a ordenar toda la creación y dejarla en un estado perfecto. Y cuando vio todo lo que había hecho, no solamente era bueno. Era bueno en grado superlativo. Era bueno en gran manera. Así vemos como a la voz de Dios, toda la creación quedó transformada. Y ante esa misma voz del Dios eterno, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida. También la creación entera será liberada del terrible pecado que por causa de Adán se ciñó sobre toda la creación. Nuestro texto no solamente hace referencia al cielo y la tierra, sino también hace referencia al mar. El mar. Y dice literalmente que el mar no existirá más. Y algunos piensan que todo será tierra. Ya no tendremos mar. No habrá barcos. Pero no olvidemos que estamos ante un texto simbólico. Por lo tanto no podemos coger el simbolismo cuando nos interesa y el no simbolismo cuando no nos interesa. Y entonces deducimos que como dice no hay mar, pues no hay mar. Vamos a traer alguna luz sobre este aspecto. Si nos vamos al capítulo 18 de este mismo libro de Apocalipsis, a partir del versículo 15, lo vamos a encontrar también en otros textos del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el mar. Dice Apocalipsis 18-15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¡Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad! Y se echaron polvos sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora han sido desoladas. ¿Cuál es el símbolo que encontramos aquí en el mar? ¿Por qué el mar ya no existe más? Y lo tenemos que entender como un simbolismo. ¿Cuál es el medio que a lo largo de la historia ha enriquecido a los países? ¿El comercio? ¿Y el comercio cómo se ha hecho habitualmente? A través del mar. El mar simboliza el medio por el que los mercaderes y el comercio han fomentado la codicia y han esclavizado el corazón humano. Los grandes imperios han necesitado el mar para engrandecer su poder y sus recursos, para engrandecer su avaricia, para engrandecer su codicia, para engrandecer su orgullo. Se han realizado grandes descubrimientos a través del mar como el que hizo España con América buscando una ruta más rápida. No para descubrir América, sino para atraer de las indias las especias, para generar más recursos, más dinero, más poder. El mar ha sido un campo de batalla en muchas áreas para fomentar lo más bajo del hombre. Las mayores guerras se han disputado en el mar. Pero en la nueva creación ya no es necesario el comercio. Ya no son necesarias las conquistas. Ya no es necesaria la guerra. Ahora hay otro sentido y otro propósito en la vida. Así que no olvidemos que estamos ante un libro de símbolos y por lo tanto todo ese simbolismo que se aplica al mar es a lo que se refiere en nuestro texto. Fomentar la codicia. Pues eso ya no va a existir. No va a existir más codicia. Esta nueva tierra es el marco ideal y adecuado para la vida del hombre. Para el desarrollo del hombre. Para el correcto empleo de sus facultades físicas, mentales y espirituales. Porque es exactamente así como estaremos. Seremos seres espirituales. Que no quiere decir almas vagando por el espacio sideral. No. Seres espirituales con un cuerpo físico transformado, hecho a la imagen de Cristo. Seremos espirituales. No almas. Cuerpo y espíritu. Seremos seres completos y espirituales. Es el entorno adecuado donde vamos a poder mantener de una manera completa nuestra relación con Dios. Donde vamos a poder comprobar en ese cielo y nueva tierra la firma del poder, de la sabiduría y de la bondad de Dios como no se ha visto desde que entró el pecado en el mundo. Jamás se ha visto nada semejante. Ahí lo vamos a tener. Ahí lo vamos a tener. La nueva creación. En el versículo 2 entramos en lo que se destaca como la ciudad santa, la esposa del cordero. Yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y encontramos a la iglesia bajo la figura de la esposa que está perfectamente preparada para vivir en comunión con el Dios Altísimo. Y para servirle y para vivir una vida de completa obediencia. Algo también inimaginable para nosotros. Que por mucho que digamos que servimos a Dios, sabemos como el pecado nos zarandea por donde quiere y resulta que tenemos que coincidir con Pablo. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, pues resulta que eso hago. Por lo tanto, lo que encuentro es miserable de mí. Los que en esta tierra fueron tenidos en poco, ahora, aquí se describe a todo el conjunto de creyentes formando una sola iglesia. Los redimidos. Allí estaremos todos. Los que han sido tenidos en poco, aparecerán en un lugar destacado, como si fueran la novia para celebrar la ceremonia nupcial. La novia. Cuando se casan, se casan el novio y la novia. Pero a quien esperamos es a la novia. Eso lo veremos dentro de poco. A Sorín no lo miraremos. Pero a la novia estaremos todos expectantes para ver cómo llega Crina con su vestido blanco resplandeciente. Y que podamos todos unirnos a la novia. Pues así estaremos asistiendo a la recreación del universo. El cielo nuevo y la nueva tierra, perfectamente adaptados y preparados para permanecer así por los siglos de los siglos. Es nuestra casa. Llegamos a la casa de nuestro padre. Y allí está la iglesia de Dios, los redimidos con sus cuerpos glorificados para vivir en ese contexto eternamente. Nos sigue hablando Juan y nos muestra a vista de pájaro cuáles van a ser las condiciones de esta humanidad redimida en el cielo y en la tierra nueva. Y que esto lo vamos a tratar en profundidad en próximos sermones. Oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Pero Isaías se había hablado de esto antes. No nos lo está diciendo aquí Juan por primera vez. Ya viene de atrás este anuncio. Isaías capítulo 11 versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 35 versículo 10. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Nuevos cielos y tierra nueva. Lo que Dios ha preparado para la herencia de su pueblo. La pregunta que debemos hacernos cuando estamos estudiando todas estas cosas es ¿dónde voy a estar yo? ¿Tú dónde vas a estar? Porque la tierra tiene fecha de caducidad. ¿Tú dónde vas a estar? Hoy estamos en un mundo lleno de pecado. Completamente corrompido. Pero tiene fecha de caducidad. En contraste la escritura nos presenta un mundo nuevo. Totalmente renovado por la obra creadora de Dios. Y allí están también los que han sido rescatados por Cristo. Allí están. ¿Y yo estaré allí? Es la pregunta que cada uno debe hacerse. Yo me debo asegurar de que voy a estar allí. Yo quiero estar allí. Fijaos en esta escena. Porque todos los que no eran de Cristo, aquí no están. No forman parte de este cielo nuevo y tierra nueva. No tienen nada que ver con lo que Cristo ha obtenido con su sangre para su pueblo. Siguen existiendo. Siguen existiendo. Pero no están aquí. Apenas se les presta atención. Se les menciona solo de pasada en el versículo 8. Porque lo que es importante, lo que destaca de todo nuestro texto, es el pueblo de Dios. Toda la herencia que recibe el pueblo de Dios. Todo lo que Cristo ha hecho. Todo lo que Dios ha planificado desde la creación del mundo en su plan de redención. Aquí vemos el punto culminante. Así que piensa en tu situación si aún no formas parte del pueblo de Dios. Has nacido en esta tierra. Te has criado en una familia. Has vivido en una ciudad. Has ido al colegio, a la universidad. ¿Y qué es lo que puedes contar respecto a tu situación con Dios? Porque todo lo que nos rodea aquí es material. Pero ¿y lo espiritual dónde queda? ¿Dónde queda el otro valor que el ser humano tiene dentro de sí? Todos sabemos que por causa del pecado de Adán, la tierra está completamente maldita. Está esperando el día de su redención. Pero es que también, como ser humano, Dios te está hablando para que medites en su palabra. Y para que medites en lo que Cristo vino a hacer al morir por pecadores. Y debes entonces analizar si tú estás dentro de aquellos pecadores por los que Cristo murió. En nuestro texto Dios nos abre una ventana para que podamos ver de qué manera esta tierra aparece aquí renovada. Y el pueblo de Dios en medio de ella. Los que rechazaron a Cristo y no creyeron a su palabra están en el único sitio que pueden estar. El versículo 8 lo dice. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el destino de todos aquellos que han sido excluidos de este cielo nuevo y la tierra nueva. Esta nueva recreación es algo de tal impacto, como estábamos diciendo, que Cristo mismo en el trono dirige unas palabras. El versículo 5 nos dice que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquel que realiza esta obra de carácter cósmico, de carácter universal, que tiene poder para transformar todo el universo, lo que está diciéndonos es que afirma el propósito de su voluntad. Es decir, su voluntad se cumple sí o sí, sin ningún tipo de obstáculos. Es la palabra de Dios que desde su trono de gloria está confirmando el cumplimiento absoluto de su voluntad. No hay nada que se interponga a su voluntad. Ya sabemos que cada vez que Dios habla, su palabra tiene poder para cumplir sus propósitos. Ya sabemos que nosotros cada vez que hablamos, normalmente nos equivocamos. O no somos previsores en lo que decimos, o decimos, querido amigo, mañana voy a verte. Y mañana resulta que se nos pincha el coche, nos da una afección de estómago, nos resfriamos, y todo lo que nosotros queremos hacer no lo hacemos. En el caso de Dios no ocurre así. Todas las cosas convergen para que su voluntad se cumpla, de forma inalterable. De la misma manera que en la cruz Cristo pudo exclamar, consumado es, y su obra cerró una época en la historia de la redención cumpliendo su propósito, para no perder a ninguna de las ovejas que el Padre le dio, dando su vida por ellas, ahora en la consumación de los siglos, en su segunda venida, vuelve a repetir esas mismas palabras. Hecho está. Se cerró. La historia de la redención queda cerrada. Se acabó. El que ha estado sentado en el trono se atribuye el honor que le corresponde por la majestad de su persona. Estamos hablando de Dios. Él es el alfa y la omega. El alfa, como sabéis, es la primera letra del abecedario griego. Y la omega es el último. Por eso dice, yo soy el principio y el fin. En esta gran carta, Cristo se ha identificado en cuatro ocasiones con las mismas palabras. Lo hace en nuestro texto. Lo hace también en Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Lo hace en Apocalipsis 1.17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis 2.13 le seguiremos oyendo decir, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay nada antes que yo y no va a haber nada después de mí. Se nos presenta a Cristo que no solo es el primero, es que es la fuente de la vida. Es que es la fuente de la existencia. Es que es la fuente de la revelación de Dios. Es que es la fuente de la vida eterna. Es el primero que trae de parte de Dios todas estas cosas. Pero no solamente es el alfa, no solamente es el principio, no solamente es el primero. Sino que es la omega, es el final. Es la meta última para quien todo existe. Es a quien están abocadas todas las cosas. Para que él tome el dominio sobre toda su creación. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo se cierra en Cristo. Todo empieza en Cristo y acaba en Cristo. Todo se cierra en Cristo. Por eso decíamos la semana pasada que el cielo fue creado para su gloria. No para nosotros. No para que nosotros lo pasemos bien. No, fue creado para su gloria. El que estemos en Cristo nos da acceso al cielo. Pero el cielo es la morada de Cristo. Es su gloria. Es el lugar de la presencia de Dios. Y allí está nuestra esperanza. Esto es lo que Cristo ha ganado por su sangre. Llevarnos juntamente con él a las moradas celestiales. Es Cristo, por tanto, quien tiene toda autoridad. Quien es la fuente de todo conocimiento. Quien tiene todo el poder sobre los cielos y la tierra. Quien lleva a cabo un despliegue de obra increíble. Haciendo que de las tinieblas surja la luz. Es en cuyas manos está todo el propósito de la redención. Y de acuerdo a lo que Juan ha visto, encontramos que Cristo ejerce su papel como el dador de vida. Por eso nos dice que llama al que tuviere sed. Al que tuviere sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed. En las iglesias normales piensan que todo el mundo tiene sed. Error. Porque los muertos no tienen sed. Pero sí que hay unos que tienen sed. Los que Dios por medio de su espíritu ha llamado a la vida. Esos son los mismos que oyen la voz de Dios. Y le siguen. Oyen la voz de su pastor. Y estos son los mismos que tienen sed. Porque no todos tienen sed. La sed en las escrituras normalmente expresa el deseo del alma por Dios. El deseo de acercarse a Dios. El deseo de obtener de Dios sus bendiciones. Y así se ha identificado nuestro Señor anteriormente cuando estuvo en este mundo. En Juan capítulo 7 versículo 37 nos dice que en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed. Venga a mí y beba. Es lo mismo que Cristo nos está diciendo en Apocalipsis. Si alguno tiene sed. Que venga. El agua como todos sabemos es indispensable para la vida. Nadie puede vivir sin agua. Y Cristo es el agua indispensable para la vida espiritual. Nadie puede tener vida eterna sin Cristo. Imposible. No hay otro medio para acercarse a Dios. No nos ha sido dado otro nombre debajo del cielo. En el que podamos ser salvos. Así que a los que están sedientos se les da el agua de la vida. A los que están sedientos. Porque no todos están sedientos. Pero a los que están sedientos Cristo les dice. Yo te saciaré. Yo te daré de la fuente de la vida. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto tenemos que pagar por tener acceso a la fuente de la vida? ¿Cuánto trabaja mucha gente persiguiendo el elixir de la eterna juventud? ¿Cuánta gente trabaja intentando un elixir que les dé algunos poderes increíbles? ¿Cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? ¿Qué condiciones tenemos que reunir? ¿Qué tengo que dar yo a cambio del agua de la vida? Pues ahí entra el Señor y a través del profeta Isaías nos dice. A todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿Cuál es el precio? No hay precio. Beber del agua de la vida es algo gratuito. Es gratuito. La salvación es gratuita. El poseer esta herencia incorruptible es gratuito. Es sin mérito alguno por nuestra parte. No tenemos que hacer absolutamente nada para merecerlo. No lo podemos comprar. No lo podemos adquirir por ningún medio humano. Porque es algo que Cristo da a aquellos que tienen sed. Y lo hace de forma gratuita. De manera que es Cristo a quien podemos recurrir. Para satisfacer gratuitamente nuestra necesidad. Es tener una gran ceguera. Un gran amor al pecado y a este mundo. Oír estas palabras de Cristo. Y cerrar la voluntad para negar lo que Él está diciendo. Palabras que van a todos los sedientos. Es para el ser más malo de la tierra. Porque si tienes sed. Si tienes sed. Aquí está la fuente de la vida. Si tus pecados te abruman. Si son negros. Aquí está el remedio. Es para pecadores. Todo esto es lo que ha producido el pecado en el mundo. Y aquí vemos el despliegue de la redención. Que culmina en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esto es lo que el pecado ha hecho en el hombre. Pero ya vemos como Dios no hizo, no creó nuestro cuerpo y nuestra alma para vivir en pecado. De ahí que tome la iniciativa para rescatar al pecador de su lugar de condenación. Porque Dios como anuncia la escritura es grande para salvarlo. Y Dios ha prometido que nuestra esperanza está en los cielos. Aquellos que han bebido de la fuente del agua de la vida, que han ido para buscar el remedio en Cristo, estarán con Cristo en el cielo y en la tierra nueva. Aquí tenemos una importante exhortación para todos los cristianos y que se, en el versículo 7 que se reitera lo que ya ha dicho anteriormente a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, el que venciere heredará estas cosas. El que venciere. Aquí está llamando nuestra atención, en vista de la esperanza que tenemos de nuestra vida en los cielos nuevos y en la tierra nueva, está llamando nuestra atención el que venciere. Por lo tanto, hay algo que nosotros tenemos que hacer. No están pasivos. La salvación es gratuita. Todo se nos ha dado gratuitamente. Pero tenemos que hacer algo. Todos hemos nacido gratuitamente. Nuestros padres no tuvieron que pagar un dineral por nosotros. Todos hemos nacido gratuitamente. Pero se espera que hagamos algo. ¿Verdad que todos tenemos que hacer algo en medio de la sociedad donde estamos, en medio de nuestras familias? Tenemos que ayudar, tenemos que proveer, tenemos que consolar, tenemos que participar. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que cuando Dios nos ha llamado a la salvación, se espera que luchemos porque estamos en una batalla. Al que venciere, el que venciere heredará estas cosas. De manera que es un mandato. Hay que vencer. Hay que vencer. Todo este libro se nos ha estado mostrando, en todo este libro se nos ha estado mostrando las dificultades de la iglesia. Multitud de problemas por todos sitios. Los grandes enemigos de la iglesia. Los grandes enemigos del conocimiento humano. Los grandes enemigos de la religión. ¿Cómo tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas para despojarnos de todos los enemigos que nos asedian? ¿Cómo el cristiano tiene que afrontar en su peregrinaje por este mundo todo tipo de dificultades hasta llegar al reino de los cielos? Se nos han descrito multitud de enemigos. Se nos insta, por tanto, para que nos mantengamos en guardia. Y por lo tanto, cumpliendo con nuestro deber, el que venciere tendrá su recompensa como heredero legítimo del reino de los cielos. Pero hay que vencer. ¿En qué se demuestra que estamos vivos? ¿En qué se demuestra que hemos tenido sed? ¿En qué se demuestra? ¿En qué hay vida? Y si hay vida, ¿qué vamos a hacer con los enemigos de la carne? ¿Qué vamos a hacer con los enemigos del alma? ¿Qué vamos a hacer con ellos? De manera que con esta palabra Cristo nos pone delante la lucha que debe mantener al redimido. Contra la carne. Contra el mundo. Y contra el diablo. Y por otro lado, se nos muestra el esfuerzo que debemos hacer cada día para agradar a Dios y ser fieles. Esto es muy complicado. Esto es muy difícil. Porque va en contra de nuestra carne. Es decir, a nosotros nos gustaría, como estábamos viendo antes, irnos a las filas del enemigo. Porque allí hemos divertido todo. No tienes que hacer nada. Solamente dejarte llevar a lo que te pide la carne. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que nos pide la Escritura. De manera que siempre vamos a tener esta lucha dentro de nosotros mientras que estemos en este mundo. Lo que la carne quiera hacer y sus deseos respecto a lo que Dios me demanda en la Escritura. Y que debo, de una manera fiel, responder. Piensa, por tanto, en cada día. Y planteate las batallas que tienes que librar cada día. Hay unas demandas a las que la Escritura nos expone. Hay unas realidades que cada día se nos presentan. Y hay unas luchas que cada día tenemos que acometer. La pregunta es. ¿Has vencido o te han vencido? No hay más preguntas. ¿Has vencido o te han vencido? En una batalla cuando uno se enfrenta al enemigo no se queda medio muerto. O te matan o lo matas. Pero no hay más. Por ejemplo, si empezásemos hoy. Vamos a meditar en hoy. ¿Has santificado este día para adorar a Dios? ¿Lo has santificado? ¿Te has levantado esta mañana poniendo el día delante del Señor? ¿Y preparando tus sacrificios espirituales? ¿Lo has hecho? Porque esta es una de las batallas que tenemos. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y no traemos nuestros sacrificios espirituales. ¿Pero cómo podemos hacer eso? ¿Has santificado este día para adorar a Dios? ¿Guardas el día del Señor para buscar su comunión? Piensa en los días de esta última semana. ¿Has podido cumplir con tu deber en aquello que Dios demanda de ti como hijo suyo? ¿Qué hiciste el lunes? ¿Qué hiciste el martes? ¿El miércoles? ¿Con total seguridad has pecado? ¿Con total seguridad? ¿Has podido arrepentirte de los pecados en los que has podido caer? ¿Los has identificado y has ido delante de Dios para pedirle y suplicarle su perdón? ¿Con total seguridad estás luchando por mantener tu fidelidad delante de Dios? ¿Puedes expresar y puedes identificar en qué luchas estás venciendo? Porque seguramente que si luchas, en algunas vences. ¿Coges esto para darte ánimos y para tomar una mayor comprensión de Dios y de su palabra que te ayude a seguir luchando en las próximas batallas? Porque si no haces memoria de lo que ha pasado, no te acordarás de lo que va a venir. Y por lo tanto, vas a ser un inútil. Acuérdate de las victorias. Toma fuerza de las victorias. Y prepárate para nuevas batallas que sin duda van a venir. Vencer nos hace referencia a tomar las medidas que debemos para acercarnos a Dios con arrepentimiento respecto a nuestros pecados y con fe en Cristo para renovar nuestra comunión con Él. Vencer es estar cuidando y usando los medios de gracia, tanto a nivel individual como de iglesia. La lectura de las Escrituras, la oración, la adoración, la comunión fraternal, de manera que podamos identificar nuestros pecados, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos crucificar nuestras pasiones y malos deseos, que podamos hacer el bien y el deber que Dios nos ha señalado con precisión en su palabra. Pero tenemos que apuntarlo porque se nos olvida y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. No sabemos si tenemos enemigos. Bueno, que sabemos que los tenemos, pero como no los tenemos identificados, hacemos como si no los tuviéramos. Tenemos que identificar cuáles son nuestros enemigos. Tenemos que identificar con qué armas vamos a luchar contra ellos. Tenemos que ver en esa lucha si nos han vencido o hemos vencido. Si nos han vencido, tenemos que ver qué estrategias vamos a tomar para estar más fuertes y que la próxima vez venzamos nosotros. Y en los que hemos vencido, alegrémonos y démosle gloria a Dios y tomemos nota para siguientes batallas que van a ser más fuertes. Tenemos muchos alicientes para correr la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Tenemos en Cristo el perdón de nuestros pecados. Tenemos la entrada en la vida eterna, todo lo que Dios ha preparado en Cristo para nosotros. Tenemos su gracia, su misericordia, su paciencia, su infinita paciencia. Y tenemos también su palabra por la que ha prometido que al que venciere, Él será su Dios. Y nosotros seremos sus hijos. Tenemos en herencia al reino de los cielos. En el reino de Cristo, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nos hace sus hijos. Increíble. Nos hace sus herederos. Increíble. Lo cual debería motivarnos para tomar todas las armas de la fe. Porque no olvidéis, hermanos. El reloj va rapidísimamente corriendo. Los que hoy tienen 20 años piensan ¡Pu! Hasta que llegue la edad de mi padre. Yo también pensaba esto cuando tenía 20 años. Y ya tengo más edad que mi padre. Por lo tanto, el tiempo pasa rápido. Y nos vamos preparando a la eternidad. Tenemos que hacer cuentas de nuestra vida sobre la tierra. Y tenemos que calcular todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Que nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Y por lo tanto, todo eso debe motivarnos para tomar todas las armas de la fe. Y para mantener nuestra posición como soldados. Porque somos soldados. No estamos para entretenernos. Y para ir al circo o al parque de atracciones. Estamos en el ejército. Por lo tanto, como soldados de Cristo, tenemos que dar una respuesta ante el enemigo. Y tenemos que rebotejarnos por todo lo que nuestro gran Capitán ha hecho por nosotros. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado la vida eterna. Y nos ha hecho herederos del reino de los cielos. Motivos para darle gracias al Señor. Tenemos multitud. Así que vamos a motivar nuestro corazón. Vamos a alentarnos. Y vamos a ponernos a vista en el cielo. Con todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a terminar en oración. Gracias. Gracias.